La sopa instantánea. En esta edición traemos los mejores y los más sosos trajes típicos del Miss Grand International 2019. En un escenario que nada tiene que envidiarle al Miss Universo, candidatas como Venezuela, Tailandia, Puerto Rico, Colombia, Japón, Indonesia, Ecuador y Costa Rica dieron cátedra en los diseños que lucieron. Además de complementar con unas vibrantes personalidades, hicieron que el escenario del poliedro de Caracas se viniera abajo en aplausos. Hay que hacer una mención honorífica a Irlanda, quien no lució nada ostentosa, pero con su avasallante personalidad ha logrado meterse en el bolsillo a más de uno con su típico ¡Hola Chama! Quienes no brillaron y fueron devoradas por sus contrincantes son las veldades de Polonia, Francia, Egipto y Rumania. Lastimosamente las candidatas de estos países estuvieron planas, su carisma y su estilismo no lograron resaltar entre tantas bellezas del mundo. A este grupo de candidatas Sosa se le une el aspirante de Canadá, quien solo lució un traje baño y una chaqueta de plumas. Y nosotros nos preguntamos, con el frío que hace en este país, ¿este es un traje típico? La sopa seguirá cubriendo cada detalle de este primer gran slam que se lleva a cabo en Venezuela. Y recuerden que la final del Miss Grand International es este 25 de octubre en el poliedro de Caracas. ¡Suscríbete al canal!